Andele, chiquitita, mueva su tambor Andele, mamacita, mueva su tambor Andele, mi güerita, mueva su tambor Andele, morenita, mueva su tambor El amor, el amor, el amor, el amor Ya te vi, ya te vi Y arriba las señoritas Oye, marina de la roca Oye, marina de la roca Oye, ayato Andele, chiquitita, mueva su tambor Andele, morenita, mueva su tambor Andele, mi güerita, mueva su tambor Andele, chaparrita, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Mujeres, ahí les va un regalo de los hombres para ustedes Todos los hombres dándole la espalda a las mujeres Los hombres dándole la espalda a las mujeres Los hombres le dan la espalda a las mujeres Y le van a mover el tambor Y los hombres le van a tocar el tambor No, las mujeres le van a tocar los hombres Ok, listos caballeros Esos chicos, papi Chicos, los bigotones Son los más perrones para bailar Y los pinches bigotones Son más chingones para mover el tambor Dice Con eso que dice Y con el baile Y con el baile Pégale, 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 pégale Pégale Le toca el turno a las mujeres Le toca el turno a las mujeres Las mujeres le dan la espalda a los hombres El primer regalo del día del amor y la amistad El delicio es aquí, ok Listas mujeres Con eso que dice Y con el baile Y con el baile Y con el baile Pégale, 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 p ¡Saca la madraga! ¡Saca la madraga! Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica Si yo te nena culebritica, vivo con una baritica Si yo te nena culebritica, vivo con una baritica Es que yo teme al novia que hablo de younger, mejorcito y cintico Es que yo tengo cintico, es que yo tengo cintico, mejorcito y más Ta pa 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 tu t keynote, za za Mueve tu kendi cuidad, za za waren, sexy y bonito Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una gula britica Yo tenía una gula britica, iba con una varítica Yo tenía una gula britica, iba con una varítica Alguien le dice que es esítico, yo hecha genótico, le hechos exóticos Alguien le dice que es esítico, yo hecha genótico, le hechos exóticos